bienvenidos al curso introducción al people analytics big data aplicado a recursos humanos la transformación de los recursos humanos el impacto de las nuevas tecnologías y el compromiso de los empleados en un entorno de continuos cambios es clave para las empresas que quieren sobrevivir y ser competitivas los directivos de recursos humanos saben que deben estar atentos al negocio conocerlo y ser sensibles a las necesidades de los profesionales y las compañías estar cerca de las personas y del negocio en general el nuevo entorno exige a las organizaciones una capacidad de reacción rápida y flexible para responder a la velocidad y a la incertidumbre en la dirección del cambio y los procesos decisivos necesitamos saber qué variables determinan la capacidad de adaptación de las organizaciones y de sus miembros este curso está dirigido a directivos mandos medios y profesionales del área de recursos humanos que tienen el desafío de tomar decisiones que garanticen la sostenibilidad de la organización y su adaptabilidad a los nuevos mercados de trabajo esta formación resultará indispensable para adquirir las herramientas necesarias para la transformación estratégica del área de recursos humanos a través de los datos y del people analytics y tener habilidades de vanguardia para afrontar los desafíos de gestionar personas en la era del conocimiento y la información os esperamos en el curso de los desafíos de la vida de los desafíos de los cafores los mediosуют... de los desafíos de los talentos y de los emociones en los judíos y el